Este martes, Miguel Ángel Mancera, candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal por el Movimiento Progresista, recorrió las calles de la delegación Benito Juárez para escuchar las demandas de la ciudadanía. La mayor preocupación es la seguridad. Nosotros que tenemos el esfuerzo, que no vengan a pedirnos renta la gente de la mafia nada más, porque de eso vivimos. Y seguridad, seguridad es lo que necesitamos los vecinos. A mí me gustaría que hubiera mucha seguridad más aquí, porque hay muchos asaltos. Aquí en la esquina van tres chicos que han sido asaltados porque tenemos una promoción de iPads, entonces saben perfectamente a lo que vienen. Es un hombre vestido con traje, trae una mochila, trae un arma. También le preguntaron de su estrategia para recomponer el tejido social. O sea, ¿trabajarías un poco en la ruta que trae Josepina de poner centros de salud que apoyen a estos niños que ya son parte de este mundo de adicciones? Mira, ya el Distrito Federal tiene un instituto de combate a las adicciones. Los vecinos piden que ya no se construyan más edificios, ya que ponen en riesgo la sustentabilidad de la zona. A nivel construcción, oiga, ya casi nunca hay agua porque construyen 80 mil edificios. Yo no estoy en contra ni de universidades ni de edificios. Lo que estoy en contra es que la infraestructura no crece igual que los, si es un desorden. También le echaron piropos al exprocurador y le prometieron apoyos. Si dicen que Peña Nieto está guapo, entonces lo que necesitamos... ¿Guapo es doctor? No, eso es presencia, eso es presencia. Yo quisiera que me dieran un acercamiento con mi grupo, somos 50 líderes, traemos un voto duro de 2 mil, no estoy jugando. El aspirante a jefe de gobierno aseguró que en el Distrito Federal no existen narcorrentas y se comprometió a mejorar la seguridad. Además, dio algunas propuestas a las demandas de los vecinos. Vamos a trabajar con el sistema que les comenté, con lo que es el mapeo electrónico, a fin de que se sepa exactamente cuál es el uso de suelo permitido. Es el trabajo con los jóvenes, es precisamente el combate a las adicciones y que tuvo en lugar de comprar la coca, se refrescó. Con imágenes de Hugo Vega e información de Noemí Gutiérrez, Efecto TV.